La seguridad de la jornada electoral del próximo domingo está garantizada a través de una estrecha coordinación entre Fuerzas Armadas de los tres niveles de gobierno, anticipó el consejero Vicente Aguilar. Hay coordinación con las fuerzas policíacas, en específico se llegó a un acuerdo con la policía estatal a través del secretario Villa y con las fuerzas federales, que son los que acompañan en todo momento cualquier tipo de traslado de boletas o cualquier tipo de situación a las cuales estaremos en el día de la elección. ¿Y con el ayuntamiento por la seguridad de todas las ciudades? Se les mandó un oficio a los ayuntamientos para que nos apoyen en lo posible para cualquier incidencia. Ellos saben hasta dónde pueden llegar los miembros de la policía y el apoyo que nos pueden dar en ese momento. Descartó que como instituto electoral tengan indicios de que la jornada se pudiera tornar peligrosa y por el contrario confió en que los ciudadanos saldrán de emitir su voto de manera copiosa. No tenemos algún reporte de violencia o de amenazas en cuanto a querer reventar una elección o cuanto a ello. Por eso tenemos la firme convicción de que van a ser unas elecciones, ahora sí como decimos nosotros, unas elecciones de 10. Yo creo que la gente va a salir a votar, a emitir ahora sí que el sufragio y con ello es más que suficiente para darse a respetar su voto y no tomando las calles ni haciendo alguna cuestión. En cuanto a posibles puntos rojos, consejeros distritales aclararon que no hay una zona como tal, simplemente la seguridad es la cotidiana que se vive en cada región o colonia. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.